Tarde, pero se dieron cuenta. Mi ser es la ingenuidad, y Fernando me detenía para hacerlo. No quería darme cuenta. Hoy sin él soy la que recoge perritos abandonados, la que acompaña a su madrina a su consulta, la que le ayuda a tramitar la pensión. La enfermera que cuida hasta el último año de sus pacientes. Esa soy yo, y así siento que mi vida tiene una razón. Y toma una decisión, una que muy pocos se atreven a hacer. Habla, sí, la buena comunicación con tu pareja puede ser cosas increíbles. Estima la confianza, el amor, lo fortalece, lo protege. Hoy soy diseñadora exitosa, libre, bonita, pero también estoy enamorada. Mi pareja, todo lo estén. Esa se termina bonita, ¿eh? ¡Grabó!